El alcalde de La Victoria, George Forsyth, informó que trabajan en la formalización de los comerciantes, por lo que están brindando 7000 tiendas a los que se empadronen. Porque entendemos que hay una gran necesidad para trabajar también, son peruanos que necesitan trabajar y para ellos le estamos dando 7000 tiendas totalmente gratuitas durante un año, ¿verdad? Para que se puedan formalizar y trabajar de una forma ordenada, entonces se están dando esas posibilidades y el segundo punto importante es la lucha contra las mafias que están queriendo volver a tomar el distrito. La Junta Nacional de Justicia aprobó hoy las bases de los concursos públicos para la selección y nombramiento de los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público. En exitosa, el presidente del Frente de Defensa de los Consumidores y Prestatarios, César Huazaca, anunció una protesta nacional para este miércoles 9 de septiembre, exigiendo el congelamiento de las deudas bancarias y entidades financieras. Así que estamos muy preocupados en el tema y por eso nos vamos a movilizar este miércoles. Concentración en cada una de sus plazas de todos los pueblos del país. Ha dado un llamado que se haga una autoconvocatoria, todo el que le debe solamente con estas movilizaciones, con nuestra distancia social, por supuesto, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Tenemos que salir con nuestros carteles, no nos escuchan el gobierno, nos encierran, declaran en emergencia, pero los bancos no perdonan absolutamente nada, Manuel. El debate sobre la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, continuará hoy desde las 9 de la mañana, según lo dispuesto por el presidente del Congreso, Manuel Merino. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol, hoy en nuestra portada, recibe tres soles de pensión. Mientras gasta millones en abogados, la ONP le paga eso a una viuda.